El grupo autodenominado Pueblos Unidos, integrado por civiles armados, opera ya en Pátzcuaro, con lo cual ya son cinco municipios donde es factor de influencia. Antes ya tenían presencia en Salvador Escalante, Ario de Rosales, Nuevo Orecho y Taretan. La tarde del sábado de Nueva Cuenta se hicieron notar fuertemente armados, ahora para poner a disposición de las autoridades a un presunto extorsionador. Los afectados son un grupo de hermanos comerciantes que fueron extorsionados por el supuesto delincuente, quien les pedía 300 pesos semanales. Me estaba pidiendo esta persona 300 pesos semanales y que si no se los daba que iban a volar las cabezas, las cabezas de mi familia. A través de un conocido pidieron apoyo a Pueblos Unidos, ya que afirman han perdido la confianza en las autoridades. Detuvieron a la persona, ya que las autoridades, pues no, aquí en el pueblo no han hecho nada y la verdad me sentí con la seguridad y la confianza de hablarle a ellos. La gente tiene miedo, tiene miedo de poner sus denuncias, entonces la gente acudió a pedir el apoyo a Pueblos Unidos. Afortunadamente pudimos darles el apoyo y ya el día de hoy dimos resultados con una persona por extorsión. El comandante de Pueblos Unidos afirmó que desde hace un mes, cerca de 100 pátzcuarenses cansados de ser víctimas de delitos como extorsiones, secuestros y asesinatos, pidieron su ayuda y algunos hasta se han unido al movimiento. No somos autodefensas, nosotros somos una unión de campesinos, somos una unión de gente trabajadora, somos una unión de gente que está cansada de los robos. Debido a la fuerte presencia de este grupo armado en cuatro municipios de la región, la delincuencia podría haberse agudizado en Pátzcuaro. Debido a la organización, a la unión que tenemos allá, pues la delincuencia tal vez se brincó al municipio de Pátzcuaro, entonces continuaron con la misma problemática, cobro de pisos, secuestro, extorsiones, muertos. El pasado viernes, los pátzcuarenses dieron cuenta a través de redes sociales sobre la llegada de Pueblos Unidos que rondaban el municipio, lo que despertó una ola de incertidumbre entre la población. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de sus redes sociales, manifestó que mantienen un operativo de vigilancia en la zona para garantizar la seguridad de la ciudadanía, sin que hasta el momento hayan dado reporte a algunos sobre resultados. Con imágenes de Ricardo Zarco, Miguel García Velas, que es Noti Video.